En el bottom line, es decir, ya en los resultados financieros, ¿cómo han visto ustedes estos resultados de incorporación de nuevas tecnologías o el desarrollo de nuevas capacidades? Mira, yo creo que las nuevas tecnologías ayudan y las nuevas tecnologías, te das cuenta, como dicen, en los resultados, porque ya las tecnologías, aunque es una tecnología nueva, ya los costos han ido bajando en general, entonces es fácil o es más fácil poder adquirir una tecnología nueva en este momento en el mercado, dígase corte por láser y te das cuenta de estos resultados, ¿por qué? Porque haces piezas, haces más producción, haces piezas más rápido, programas más sencillo, eres más flexible en poder hacer un tipo de producción u otra y eso lo ves al final del día. Bueno, pues a manera de conclusión, creo que hay muchísimos temas aquí, uno es desarrollar nuevas capacidades, tiene mucho que ver con el entendimiento de nuevas tecnologías, con el entendimiento de que las empresas tienen que ser flexibles, adquirir cierto nivel de flexibilidad, de que los operadores tienen que ser flexibles, pero sobre todo estar muy atentos a lo que pasa en el mercado y pensar en las soluciones, más allá de pensar en un producto o en una línea. No, mucho tiene que ver el enfoque incluso con el cliente mismo. No sea ya manera de reflexión, algo con lo que quisieran concluir, algo que quisieran dejar en la mesa. Sí, mira, yo los cerraría con la invitación a que se unan a este tipo de iniciativas como los clústeres. A mí me ayudó muchísimo de venir de un tema de entregable de ingeniería digital, ahora manufactura, después de unos años. He crecido enormemente y ha sido gracias a esa mentalidad o ese mindset de quererme sentar con las grandes ligas. Entonces, si mi mentalidad es de taller y es producir piezas, bueno, pues ahí estás bien, ¿no? Pero si tú quieres crecer, quieres contribuir a la economía regional y del país y quieres que se desarrolle esta industria para poder tomar esa rebanada y ese porcentaje que decíamos de los herramientales que se van, pues tienes que apostarle y tienes que entrar a estas colaboraciones y tienes que entrar a esta dinámica de actualización, de profesionalización, porque es la única manera. Yo creo que hay que aprovechar ahorita la ventana que tenemos post-COVID en cuestión de mercados, entender que por X o Y están dejando de voltear a ver Asia y estamos en una posición privilegiada. El mercado está creciendo, el mercado está reactivando en unos sectores. Yo creo que estamos en la posición para poder atacar ese mercado con tecnología, con desarrollo, con buenos costos y hay que aprovechar el momento. Bueno, yo a mí me gustaría cerrar, invitando no solo a la gente que hace manufactura, sino a la gente que también da proveeduría, a abrirse a los nuevos mercados, a los nuevos cambios para poder seguir progresando. Somos un país con mucha oportunidad de crecimiento en manufactura y necesitamos empezar a atacarlo. No nos queremos quedar atrás. El cambio generacional sí es algo que se está viendo modernamente, pero no porque sea un cambio generacional no quiere decir que la gente que estuvo antes no sepa. Yo creo que todos deberíamos de trabajar en conjunto para poder tener mejores productos y mejores cosas en nuestra industria.